Oración de la noche del miércoles 22 de julio del 2020 Padre, apenas puedo levantar mis ojos hacia ti. Es todo lo que puedo hacer para pedir ayuda. Por favor, extiéndeme tu gracia este día. Ayúdame a ver que estás en esto y que estás conmigo. Ayúdame a recordar que no estás sorprendido o desprevenido por los acontecimientos de este día. Perdóname por mis temores sobre este día. Padre, este día ha sido un día muy duro para mí. He tenido muchas trabas y muchos problemas que realmente me han cargado antes de irme a dormir. Enséñame a dejar mis cargas en tus manos y que descanse en tu amor. Porque de todas las cosas, tú, Señor, tienes el completo control. Perdóname por cómo me he quejado y murmurado sobre lo duro que ha sido este día. Perdóname por olvidar que estás conmigo. Perdóname por olvidar quién soy, por lo que ha hecho tu hijo Jesucristo. Perdóname por no recordar las gloriosas verdades y riquezas que tengo debido al Evangelio. Padre, escucha mi oración. Concédeme la esperanza del Evangelio en medio de este día difícil. Ayúdame a aferrarme a tu gracia, tu sabiduría y tu fuerza. No dejes que en mi humanidad ofenda tu presencia, sino que pueda en todo momento reconocer que tú eres mi Dios y que nada se escapa de tus manos. Padre, mi día está llegando a su fin y estoy listo para entregarme. Pero antes de hacerlo, tengo que agradecerte por tu fidelidad hoy. Siempre es un buen día, incluso cuando las cosas pueden no salir como lo planeo. O cuando el mundo parece estar en caos, porque tú tienes el control. Por todas las veces que estaba al tanto de su ayuda hoy. Todas las veces en que su presencia invisible parecía tan cercana. gracias Dios. Pero por todas las formas en que trabajaste detrás de escena, desconocidas para mí, momentos en que los ángeles enviados por el cielo, se movieron en mi nombre de una manera que nunca sabré. gracias por eso también, Señor. Tú siempre cuidas de mí, y por eso siempre, cada noche de mi vida, entregaré todo en tus manos. Tú sabes lo que necesito y lo que no. Solo tú conoces mi vida más que yo. gracias por tu amor incondicional, y por que, en medio de cualquier desierto o dificultad, tú siempre me cuidas. Señor, eres lo mejor que me ha pasado en mi vida, y por eso te amo, y te adoro siempre. Amén. Amén.